A todos los trabajos que se pasan en los campos atrasados, dice así. Señores, pónganse firmes mis sorpresas y divinas, quiero que todos disfruten esta historia campesina. El campo amarga la vida, la gente vive en cansado, se mantiene en ese quesito de tanto pasar trabajo. Todo el mundo ha tormentado cogiendo ese gran julepe porque ahí solo se briega con un maldito machete. No es fácil cogerse fleta en esos campos atrasados. Usted vive trabajando y nunca ve resultado en el campo. Todo es malo, es una barbaridad. Ahí sí habla de conuco y también de palizá. Usted tiene que cargar como si fuera un camión llevándose lo tocón con la sueña de los pies, los hijitos y la mujer comiendo majestotado, el hombre desbaratado, debatiza en esos bros que el provee llega de noche que parece un macarado con los brazos tostilnados, con hambre hasta en las orejas, pero la mujer lo espera con un caldo y habichuela. Él se come esas hojiendas para ellos, esas cosas finas, se les riegan la barriga, ese caldo y esos trozos. El provee se acuesta loco con su mente preocupada. En el campo se levantan, eso es bien de madrugada. El machete y la sala esperan un rincón, un macuto, un regalón, un caballo aparejado, lleva su colín y da un coba, pico y ratrillo. No hay cosas que afane más que un bendito campesino. Viven con el culo fino y la oreja como yago y la nalga gataíta de rodarse en esa jarda. Siembran la yuque, la yame, su prueba infeliz, la batata y maíz, que son dos cosas muy buenas. También siembra la bichuela porque eso le da más rulo, plátano y bondua para eliminar el hambre. Siembran la planta de ñame, son tantas las porquerías, el guineo, la yautía y también la berenjena. Eso infeliz, se supone que cualquiera le coge pena. Es una mala jodienda vivir la vida en el campo, siempre con un desencanto. Y la mano vuelta nudo, ahí solo se han desmulido, eso hemos solicitado. Y si el viaje es muy largo, de ahí se desmonta usted con el culo desollado, el cuerpo desbaratado y la bolsa encogida. Señor, el campesino nunca ha tenido alegría, trabaja por su comida para no dejarse morir. Yo quiero que reconozcan que ellos no pasan de ahí. También le quiero decir algo que reverbería. Cuando se muere una gente ahí, es que la cosa es fea. Andan locos y sin ideas con el juicio, porque hago eso, una lucha muy grande para enterrar ese desgraciado. Hombre de cada lado, subiendo y bajando lomas. Un grupo va en la cola para cuando le llegue el turno, para enterrar muerto en el campo a cualquiera, se le sude el culo. Es mejor cargarlo en burro, el muerto no sabe nada. Esta es la sorpresita del comandante Hogar. Eso es lo nuevo.